...instalados en el estudio y se encuentra con nosotros en esta nueva era, en este nuevo 2014, el maestro Ángel Rafael Martínez, con quien vamos a tener el conversatorio. Sí, doctor Reizo, Ernesto y Jorge Vera, muchas felicidades por el 2014, gracias por el espacio, ya vamos a cumplir un año de estar aquí con ustedes compartiendo este conversatorio. Hoy es viernes 3 de enero y Jalapa está conmemorando el 94 aniversario del terremoto que sucedió ese día en 1920. Y bueno, es el terremoto más grande que había tenido la República Mexicana del 3 de enero de 1920 y que impactó en el centro del sur de Veracruz, Jalapa, Coatepeque, Teocelo, Izhuacán de los Reyes, Orizaba, Huatuzco, Córdoba, Cozoclan de Carvajal y una población que hoy se conoce como Ciudad Cerdán en el estado de Puebla. Este terremoto es el parte de agua porque el gobierno del presidente Veneciano Carranza, el 4 de enero de 1920, manda una comisión de geógrafos y geólogos para estudiar este gran terremoto. En Jalapa el impacto es lo que hoy conocemos como Centro Histórico, Enríquez, Sayago, Revolución, Leona Vicario, la antigua calle Colón que hoy conocemos como la calle de Úrsulo Galván y por la zona de los Berros, muchas casas cayeron, muchos edificios coloniales fueron derribados por este sismo que se aconteció a las 9 y 15 de la mañana. Eso fue lo que salvó muchas de las vidas. Se calcula, se tiene un cálculo que fueron en esa región 2.000 muertos. Imagínense lo que significó ese terremoto. Un mundo de gente. Sí, para, no había condiciones como hoy tenemos una Secretaría de Protección Civil, sino... Las alertas. Efectivamente, ahora sí fue un terremoto a la buena de Dios. Y a partir de eso el gobierno federal va a hacer todo un programa para estudiar los terremotos, los sismos en la República Mexicana. El otro gran sismo, el sismo de 1920, va a ser desplazado por el sismo del 19 de septiembre de 1985, el de la Ciudad de México. Ese va a ser el sismo de los sismos. También sin olvidar el sismo del 57, aquel que se le conoce como la caída del ángel de la independencia en la Ciudad de México. En el terremoto del 3 de enero de 1920, surge un personaje que desde el primer momento que llega a Veracruz es el quinto obispo, Rafael Guisari Valencia, que él llega el 3 de enero al porto de Veracruz, le informan que hay un terremoto en su diócesis, y el señor en lugar de venirse a Jalapa a tomar posesión de la curia, los banquetes que se habían preparado para recibir al quinto obispo de Veracruz, Rafael Guisari Valencia agarra a sus animales y se va a apresar auxilio entre Ocelo, Osao Tlán, Cuatepe, como lo hizo Plácido Domingo en el 85. Entonces ese es el gran impacto que tienen los veracruzanos de su obispo, que recién llegado, luego a trabajar y a estar ahí auxiliando materialmente y seguramente también económicamente, de ahí el gran impacto que tienen Gisari Valencia en esa región de Coatepe, Teocelo, Huatuzco, porque lo vieron trabajar, lo vieron, ahora sí como dice Francisco el Papa, un obispo con aroma a oveja, ¿no? Y bueno, para 1924 el Instituto de Geografía publica un informe de lo que fue este gran terremoto de 1920, un informe que uno lo puede consultar en la página de internet, relata toda la estructura geográfica del estado de Veracruz, estamos en la Sierra Madre Oriental y que este es lo que produce este terremoto, en Cozoclán se cae la iglesia, Barranca Grande que es esta zona del municipio de Cozoclán también se viene abajo y hay mucho que seguir investigando el terremoto del 3 de enero de 1920, nuestros abuelos lo recuerdan con tristeza porque lo vivieron aquí en la Avenida Revolución y recordaban la desesperación, imagínense hace 90 años sin bomberos, sin policía, nada, a la buena de Dios, ¿no? Y poco a poco Jalapa se fue recuperando, tardó como 5 años en levantarse y igual los municipios de Cuatrepete, Ocelo, Cozoclán, Huatuzco, Orizaba y Córdoba que sufrieron este gran terremoto de 1920. No, pues la verdad es que, bien lo dices, empiezan los análisis de este terremoto, sus causas, dónde se origina y empiezan a ver que hay una serie de circunstancias que cuidan, ¿no? Sí. Y es la base para todo lo que ahora tenemos y los cuidados que se dan, la capacitación que se tiene en la gente y esa nueva cultura de protección civil que existe. Sí, imagínense que el gobierno de Carranza manda una comisión luego a estudiar y publican su informe en 1922, porque tienen que estudiar, ¿no?, los geógrafos del país, porque no había otro terremoto como el que se dio en Jalapa en 1920. Es más, todavía no había las escalas, ¿no? Se dice que son como las 6.7 escalas raite, lo que hoy conocemos. En aquel entonces no sabían cuál era la escala, pero de que fue fuerte, fue fuertísimo para los geógrafos de este momento. Bueno, pues como siempre el maestro Ángel Rafael Martínez nos pone al corriente de la historia y nos hace reflexionar en lo importante que es tener ya ahora esta cultura de la protección civil y saber que ya no nada más basta ponerse abajo del arco de la puerta, ¿no?, sino ir hacia un punto de encuentro en donde pueda uno estar... Completamente seguro. ...con calma, con tranquilidad, a pesar de que esté sucediendo este fenómeno, pero sobre todo que haya la posibilidad de reunión en un punto determinado para poder estar a salvo. Y ahora también con las instalaciones eléctricas, las de gas, ahora es un poco más complejo, ¿no? Sí. Aunque ahora el cemento ha de ser más, este, ha de ser otro espesor del cemento, ¿no? Más resistente. Ya no son las piedras de las casas del siglo XVIII que se cayeron en el terremoto de... Piedra de Galiza. Sí. Así es. Maestro, no sé si quieras agregar... Bueno, pues felicitar a la nueva administración de Américo Zúñiga Martínez que tomó posesión el pasado 31 de diciembre. Vemos mucha gente joven, los compañeros regidores muy jóvenes, nomás uno con experiencia, Martín Espinosa, que fue el delegado de gobernación en el panismo. De ahí pura gente muy joven. Américo es gente muy joven, pero con Américo hay una cosa muy, muy distinta. Es joven, pero que ha tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública estatal, como es el trabajo como diputado. Y que también lo trae, también trae, trae el ADN de su señor padre, ¿no? Quiere decir, un monstruo en la administración pública. Entonces, esa es la gran diferencia de los compañeros de Américo. Trae la experiencia. La experiencia. Él se sabe contar lo que son las mayorías. Y bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda a los nuevos regidores. Esperemos que su juventud no sea motivo de echar a perder la administración pública municipal. Con Américo hay seguridad y certeza. Lo ha comprobado como secretario de Trabajo en el gobierno de Fidelio Rafael Tan. Y su trabajo como legislador local. Yo creo que ese es el plus de Américo, ¿no? Que a pesar de ser joven, tiene esa responsabilidad, ese currículo. Y bueno, ya por ahí, ya felicitamos al director de publicaciones, a Julio César Martínez, que platicando ayer, ayer, ayer platicamos con Julio César y nos planteaba un plan de ediciones como si fuera el gobierno de El Salvador de Veracruz. Dicía, Julio, tranquilo, en el municipio no hay tantos recursos. Pero Julio César es un hombre creativo. A él le toca fundar publicaciones con Carlos Rodríguez Velasco. Entonces, él sí, él sí, también se conoce, Julio, ya es un hombre como de 60 años, pero él se conserva joven con tantas cremas. Y es muy, muy, muy activo Julio César Martínez. Es una gente muy capaz. Fíjate que ayer platicábamos que la llegada de Américo le dio sobriedad al ayuntamiento, le dio respeto. Las colas que vimos para hacer el pago del impuesto predial el primer día y hoy es una muestra de la confianza que los jalapeños le están dando al nuevo alcalde de esta capital y que además está siendo un nuevo ayuntamiento con un rostro interesante de observar, joven, republicano y federalista. Sí, yo creo que los jalapeños, independientemente que conozcan a su papá, conocemos a Américo, ¿no? Ha sido un joven, un chico que ha estado desde muy niño, yo me acuerdo de acólito allá en su parroquia, un ser que ha tenido una vocación al servicio, ¿no? Y se le suma la inteligencia, y se le suma la herencia del papá, y se le suma, yo creo que sí tiene claro la responsabilidad de ser alcalde, ¿no? Sí, fíjate que es excelente el comentario que haces. Entonces, yo creo que cuando él es nombrado secretario del trabajo, la sombra de su señor padre fue la que lo cubrió, la que lo llevó, que lo impulsó en el cargo, pero su desempeño, su trabajo, su esfuerzo, ya han hecho que Américo Zúñiga brille por él propiamente, y que de alguna manera vaya demostrando su inteligencia, su capacidad, y las ganas que tiene de servirle a los jalapeños. Así es. Siempre lo ha demostrado, yo creo que este es el plus de Américo, ¿no? Que es una gente que sabe lo que es el servicio, y lo hace con cariño, ¿no? Lo hace con cierta responsabilidad de seriedad y tomándose en serio esta gran responsabilidad. Iba a ser el alcalde anterior, de tres años, y los movimientos telúricos como el del 1920, hablando del terremoto, bueno, pues lo modificaron, se fue de diputado, adquirió más experiencia, y hoy le toca a un ayuntamiento de Puerto Rico. Es que también Américo ha sido un hombre sencillo, no ha sido ambicioso, ¿no? Yo creo que es un hombre muy sencillo, que sabe lo que quiere, y cuando se da cuenta que no, le dice mejor me... Y le fue bien, ¿no? Yo creo que la disciplina, los dioses y todo, le premian con un año más de administración. Hay que destacarle también, en su persona, que Américo siempre ha sido la persona que ha querido servirle a Jalapa. Sí. Siempre ha sido una persona humanista, trabajador, honesto, transparente, y la verdad eso lo estamos empezando a ver, y bueno, pues esperamos más de Américo. ¿Y los jalapeños? Sí, hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza. Bastante. Lo mejor es que desde el primer día en su toma de protesta se vio un acto protocolario tranquilo, dentro de la medianía que debe de existir en la función pública, sin gastos excesivos, sin cuetones ni luces así rimbombantes, como en otra administración. ¿Cómo se extraña de la administración pasada son las cercanas? Bueno, las podemos ver en cualquier acto público. Lo más importante es que el servicio que el ayuntamiento dé a los ciudadanos jalapeños sea de primera. Así es. Que las obras que se hagan estén bien hechas, y que sobre todo las puertas abiertas del ayuntamiento estén para todos los que asumimos ahí, porque al final vamos a tratar de resolver el problema que tenemos. Sí, todos los problemas recaen en el ayuntamiento, ¿no? Sí, es la primera autoridad a la que... Yo siempre he dicho, mi gobierno será incluyente. Sí. Recuerden ustedes que en su mensaje dijo, mi gobierno será de puertas e ideas abiertas. Sí. Y bueno, le hacemos la invitación para que... No, le hacemos la invitación para que...